¡Esto que dice! Ay, celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Y tú lo titularías Vive celosa conmigo Y entonces Lo bueno que yo he sido contigo Lo mala que tú has sido contigo Más sin embargo He sido lo mejor que has tenido Ay, mi amor Yo me estoy resentido contigo De lo contrario Y te he vivido agradecido Ay, Dios Hay más que todo Que el radio es lo más bonito Que el mañana También le reclamar Todo eso Lo bueno que yo he sido contigo Lo mala que tú has sido contigo Más sin embargo Yo he sido lo mejor que has tenido ¡Oye, caralito! 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 Y muy especialmente ¡Oye, caralito! ¡Oye, caralito! ¡Oye, caralito! ¡Oye, caralito! ¡Oye, caralito! ¡Oye, caralito! Si el día en que nos conocimos Yo le brindé mi respeto El mismo que hoy día le tengo A pesar de tanto tiempo Porque ha estallado el ejemplo De la madre de Jesús Y por medio de una luz Él me ha entrado en su vientre Y entonces José también se puso sergoso Y un amor del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay, mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario Y es que he vivido agradecido Y es que he vivido agradecido Más que todo Eres la mamá de mis hijos ¡Primo! Voy a entrar a la sala de su casa Ay, mi amor Yo no estoy resentido contigo Más que mañana también te reclamarán Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que he vivido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Así de paro Y he sido lo mejor que has tenido Para ser dulce y un golaje ¿Dónde estás? ¡Sígueme, Valchecito! ¡Oye, Carlito! ¡Vámonos acá! ¡Tu querida Karen! ¡Dios, los venidos! Ay, si yo pudiera Alzar el duelo Alzar el duelo Como hace el dolor Que vuela alto Bien alto Y me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa, Papa, el Santo Por Coromí Me trazo otra pena Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Y no me quiero morir Porque me duele mis hijos Porque me duele mis hijos Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cómodo herido ¡Ay, el negrito, Babilonia! Y para qué plata Si no es por eso Y hoy estás conmigo en Arjona Y hoy estás conmigo en Arjona Para qué plata Si no es por eso Porque trabajo yo en cualquier parte Yo me la puedo ganar Y es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca Se puede solucionar Yo me la puedo ganar Yo me la quiero Esa es la señora Que fue conmigo en Arjona Pero hoy me da mucho pesar Que me va quedando en cariño Y tiene razón Tiene razón En ciertas cosas En ciertas cosas Porque de veras Yo reconozco De que si fui mujeriego Betis Pero ella sabe Tía Y a mí me gusta Y cuantos locos Nos conocimos Sabía que era Parantero José Entonces ahora Después de viejo Vive peleando conmigo Si llego tarde Y estoy temprano En la misma cantaleta Voy a rezar mi maleta Y voy a coger mi camino Mejor me voy Me voy A hacer solo A hacer solo ¡Nuestra querida Esther María! 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 ¡Nuestra querida Esther! 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 ¡Venganciente! Todavía no le es el nombre Y una mujer como usted fue de volvo loco y pobre Pero no sufrirme ¡A la alma mía! ¡A la alma mía! ¡Escúchame, María! ¡Que Dios bendiga y morir! ¡De las callas que tenía! ¡De volví a cantar! ¡De las callas que tenía! ¡De volví a cantar! ¡De las callas que tenía! ¡Dice el hijo del cacique! ¡Yo me quiero despedir! ¡Y tú amos, mamá, despedirme! ¡Si yo no me quiero ir! ¡Y yo tampoco! ¡Mirá! ¡Yo te voy a decir con respeto! ¡Yo lo digo! ¡Engreído! ¡Yo lo digo engreído! ¡Porque traje mi talento! ¡Hay uno que está aburrido! ¡Y doscientos hombres contentos! ¡Pero positivo! ¡Hay uno que está aburrido! ¡Pero el reto está contento! ¡Yo les traje mi talento! ¡Y no son mentiras mías! ¡Que viva mi dinastía! ¡Mi papá vaya en el cielo! ¡Lo digo porque se puede! ¡Mis versos van paso a paso! ¡Que quiero escuchar un aplauso! ¡Ay, bien fuerte pa' Dios me ve! ¡El cacique! ¡Y me atrevo a votar! ¡Que viva mi dinastía! ¡Y otro aplauso va a ganar! ¡Para el gran Martín Elías! ¡Que Dios bendiga la hora! ¡Se los voy a hacer saber! ¡Que ya me voy a mediar jodas! ¡Pero tengo que volver! ¡Se los voy a hacer saber! ¡Porque si me voy feliz! ¡Y ahora voy a repetir! ¡Mis versos van paso a paso! ¡Quiero que me alcen los brazos! ¡Ay, porque este está contento! ¡Yo les traje mi talento! ¡Dice el hijo del cacique! ¡Y ahora cantarles bien de chiche! ¡Que ese es un gran maestro! ¡Lo digo porque se puede! ¡Y yo lleno de requisitos! ¡Hombre que canta bonito! ¡Canta Rafael de Jesús! ¡Yo soy digno de virtud! ¡Ya me voy a despedir! ¡Y aunque me voy muy feliz! ¡Y no quiero terminar! ¡Venga en la seguridad! ¡Que aquí tengo que volver! ¡Se los voy a hacer saber! ¡Delante de toda mi banda! ¡Son palabras de mi alma! ¡Y no son mentiras mías! ¡Que hace rato yo quería! ¡Ay, volver a esta parranda! ¡Y mis palabras son sencillas! ¡Y yo soy digno de virtud! ¡Me despido de rodillas! ¡Y que mi segundo me! ¡Arriba! 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 Muchas gracias hermano! ¡Dios los bendito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios los bendito! Gracias por ver el video.